Muy buenas a todos, aquí estamos por ahí, en el NBA 2K16 y bueno, nos enfrentamos contra Denver, los Denver Nuggets, y bueno, sigue citando la dificultad All Star y vamos a allá, a ver si ganamos. No tiene que haber ninguna, en teoría ninguna dificultad, me la están hablando de mi. Es un gran defensor. Que si. Venga, vamos a ganar el salto. Eh, me he perdido. Cuidado el bloqueo. Bien. Bien. Tengo un buen equipo. Ahora tienen que dar un paso al frente y ganar este partido. Freck con el balón. Posición exterior para Leonard. Tengo un bloqueo, tengo un bloqueo. El balón le llega a Freck. Quedan 5 segundos de posesión. De 3 puntos. No. No. Tiene otra oportunidad. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, otro rebote. No la falles Hombre, eso... La mete En fin Uno de cuatro Ya se ha jugado algo más de minuto y medio del partido El balón le llega a Leonard Con la bola freer Saca para Leonard La insistencia Perfecto Los Nuggets en ataque En la banda Jason Richardson Uy, el tapón Que te lo has comido Pero no ha servido nada Oye, baja Buenísima Vale, un 6-4 Este hombre siempre se la juega Bien, no Vale, vale, me quedo con Con Favre Cuidado Buenísima Leonard No hay prisa, no hay prisa No hay prisa El contraataque ya Me pongo yo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Ahora, tira No pasa nada Estamos fallones Esta vez Esta vez les falló la mecánica Disponen de muchas armas Uy Destilan confianza, verdad Están en racha en ataque Vale Bien Bien tiempo Que dice Intenta anotar el poste Si da la ayuda Dobla el balón Vale Venga 8-8 Cuidado el bloqueo Puro No, no pasa nada No pasa nada Ay El rebote Vale Leonard Dejadme aquí el sitio Buena Miss Necesitamos Un triple Vale Me la va a pasar a mi Va a cortar Corta Perfecto Mils Perfecto Yo tampoco me lo explico Venga Nurkis Tú y yo Están peleones Peleones Vale Voy a hacer un bloqueo Oh Me lo ha esquivado Pasa Me voy andando Sunchu Uy Te la robo Aquí tenemos Aparto Hacia la banda izquierda De tres No Uff Dan Menos mal que has hecho la falta Recurrió a la falta Para evitar una bandeja fácil Si falla uno de los tiros libres Habrá sido la acción ideal Me siento Y vamos perdiendo Vamos perdiendo ¿Quién es mi sustituto? Supongo que será Duncan Porque Duncan Cuando estoy en pista Él pasa a la pivo Supongo Cuando estoy en pista Ganamos De ocho Venga Dale vida Y nos acercamos Al segundo minuto De acción En este segundo cuarto El balón Le llega A Richardson La juega Chandler Le defiende Ginobili Fairiet Con el bloqueo Chandler Otra vez Fairiet Se veía venir Que se le va a jugar Se veía venir Y que buena La mete Estaba solo Vale a cuatro No sé muy bien Cómo se ha sacado Ese pase de la vanga Daba por hecho Que iba a tirar Se coloca para el bloqueo Al centro Petrovich Si le he dado Le he dado Hombre Pero no nos falta Como osas Como osas Uy Me voy a vengar Vale Sale desmarcado Los centímetros Que le faltan Como a la pivot Lo recupera Con su gran salto Ginobili En el exterior Aldrich Ofrece un bloqueo Al exterior A la derecha Y otra canasta Para San Antonio Anota con tanta facilidad Es un gran activo A la hora de atacar Denver Manda en el marcador Si, si Que se la pase Se la pasa Se la pasa A 18 Bastante pobre Para el Ay Estoy metiendo A dos puntos Pero Por lo menos Estamos ahí En el partido Pero es que Ah, digo Me sientan Otra vez No, la repe Mételos por favor Vamos Y no Bili Mete Hombre, no Me tengo que subir Tapón Así se mueve el balón Parker con el balón Aún está buscando A ver, cuidado Tira dos Tira No, no, no Tira Buenísima Con la bola Freck Se encarga Del Mudiay Posición exterior Para Parker Otro tapón O he fallado El mate Si hay que defender Bien hecho Si señor Buena defensa interior No es que los defensas Se hayan dado mucha prisa En volver a defender Al menos la jugada Ha sido bonita No No, otra derrota No ¿Pero qué me la pasas? Y se sale Se sale Si, pide tiempo Pide tiempo Porque estamos a 10 Me vas a sentar Y aquí tenemos a San Antonio Van perdiendo por 10 El bloqueo es de Diaz Le ofrece un bloqueo Posición exterior para Parker El balón le llega a Freck Y aquí está Ginobili Cubierto por Chandler Vale Vale Están anotando los triples que fallaron en el primer cuarto Pero siguen perdiendo Vale, piden tiempo Tienen que elegir malos tiros Igual al marcador O dos minutos Difícil Sí, sí, pero Todo el partido Queda todo el partido Es decir Mucho No, todo no La mitad Uy, el tapón Vale Corre Toma Parker Vale 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 Ganan por 5 Todo el bloqueo No sabe tirar de ahí No sabe Y la mete Uy, qué buena Uy, qué buena Te lo ha hecho, eh Te está dejando Roto Vale Vale A dos Una buena defensa Y empatamos Se la va a jugar él Se la va a jugar él Se la va a jugar Se mueve bien en el poste bajo Y convierte Muy buen porcentaje de tiro En este cuarto Si aprovechan el reloj Podrían acabar el cuarto Con dos posesiones Y no hay mejor manera De terminarlo Más No ¿Por qué he hecho eso? Lo he liado Cámbiame Lo he liado No hay tiempo para más En esta primera mitad Los Nuggets Terminan el cuarto Mandando Y vamos A dos Explícame En fin ¿Vas a decir algo? Es que el Fariette este Me ganan Un punto En rebotes Y el tapón Que me han hecho a mí Mi par Está a punto de comenzar La segunda mitad Y estamos viendo Un partido muy disputado Hay que reconocer Que Kenneth Faire Está jugando A un gran nivel Ha sido una bestia En este partido Con unos mates monstruosos Me ha extrañado Que el tablero Haya sobrevivido A la primera parte Pero no pasa nada Creo que soy el star Creo Lo he mirado El último vídeo Que subí Lo miré Creo que soy el último Pero estoy ahí Ay me alivra esa parte No Yo corro Bien Es que es muy difícil Defender A este hombre Deja de saltar Toma Y aquí está Ginobili El balón Le llega a Leonardo Frek con el balón Casi no tiene espacio Otra vez ¿Cómo fallas eso? Es que es muy bueno Es que es muy bueno Muy difícil De defender Este hombre No me lo he comido No me lo he comido Otro tapón Otro tapón Tengo hambre De tapones El buqueo me lo comido No Me ha saltado Que chaval Me ha hecho la cinta En el último momento Mira mira que cara ¿Qué haces con los ojos? Me lo he liado Me lo he liado Estamos en el tercer cuarto Transcurridos dos minutos Están muy despistados Estoy arrastrando a mi equipo Necesitan una canasta como el comer Para recobrar cierta confianza Pues nada Me bloqueo Vaya pepino Voy 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 Pasa Seis puntos Seis en el reloj Posesión Triple lejano Denver por delante En el electrónico Wilson Chandler en la banda Denver sigue sin tener suerte Tenemos a Frey Lleva ya ocho puntos Ginobili en el exterior Frey Otra vez de Ginobili Al dicho Sele un bloqueo Exterior para Parker No acierta La sequía continúa Chandler en el exterior El balón le llega a Frey Le han hecho falta Durante este tiro Girar a la línea ¿Qué falta? Sele un bloqueo Digo bloqueo Tapón Vale 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 Me he sentado Venga Por favor Creo que vamos ganando Creo Vamos Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí No hay calma No, no Calma, calma No te lo juegues tú No te lo juegues tú No te lo juegues tú Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Fin del tercer cuarto Los nuggets mandan en el luminoso Van ganando por cuatro Nos tomamos un breve descanso Para volver con más energía En el último y definitivo cuarto Les damos otra vez la bienvenida A un partido muy disputado Este último cuarto promete Vale Último cuarto hay que ganar Porque no quiero esta derrota Por favor Cada vez que grabo Perdemos Colocan un bloqueo Vale Cuidado 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 Me voy a Warriors ¿Eh? ¿Pero qué me lo pasas? No, te tapo No No, se ha salido Estoy No muy buena en tiros Libres Y la presión del público Ahí estamos Ahí estamos En fin ¡Meterá! Vaya ¡Eh! No pasa nada No pasa nada No me quites letras No pasa nada Vale Vale Salimos de la zona Nos metemos Vale Falta Es su primera falta Del partido Los Spurs Van a hacer un cambio Primeras posesiones Del último cuarto Ya ha pasado un minuto Ha rematado Después de salir del bloqueo El defensa debe negociar mejor La selección Vale Estamos ahí Otra vez La muñeca que tiene No puedes dejarle Que tire libre de marca Hickson Cubierto por Aldrich El balón le llega a Chandler Con el balón Moody ahí Con el balón Con el balón Convierte el tiro De casi 5 metros Cuando te ocurre el cambio De dirección Sabes que Vale Nos colocamos en posición Voy a intentar hacerlo Mira Te he dejado el pasillo Bien Es buena defensa Se veía venir Se veía venir Vale No trajos No trajos Bien Vamos a tirar el triple No La lía La lía No la lía Buena defensa Buena defensa Cuidado Vale Avanzo por aquí Me dobla No Eh Me vas a hacer tapón Eh Otra vez Vale Ganamos Y ya hemos dejado atrás Tres minutos y medio Del mismo En la banda Jason Richardson Fire Red Con el bloqueo Al interior Se eleva saliendo Eh Te la he devuelto Te lo dije Te lo dije Que te la iba a devolver Me da igual Que haya metido Te la he devuelto Te lo dije Está tapón Aquí está Parker Aquí está Parker Aquí está Parker El mejor jugador del equipo No puedes fallarme eso por favor Se topa conmigo, se topa conmigo La robamos, la robamos Casi Que haces, no tienes de ahí Que mal le pasa con ese tiro No me cambies eh Que ahora estoy On fire De 3 puntos Vaya pepino no Métela, métela Bueno, pues no pasa nada, tiros libres, tira bien Tiros libres No convierte el tiro libre Convierte el segundo desde la linea Este tiro libre fallado deja el partido completamente abierto Es un error que quizá acabe lamentando Vale, se han puesto nerviosos Vale, falta Vale, vale Te has comido el tapón Menos mal que me he dado cuenta que estaba solo Que me han cambiado el El marcaje Menos mal Confío que no tire No, que no tire muy bien los tiros Y acaba fallando ambos tiros libres El balón será para los Los Spurs Solo han encajado Vale, jugada rápida Remontada Y ha dejado en mal lugar a la defensa Y no entra Y aquí está Muriay Y aquí está Muriay Y para adentro Y para adentro Monte San Antonio por delante en el electrónico El balón le llega a Frec Ginovili Aldrich Vale, bonus Otro más Dos Dos Solo me ha contado como uno He hecho dos tapones Bueno, un coño y falta Vaya, ha metido Uy, mío Pasa, abre Bueno, puede traer a tu Triple Se ha salido Uy Robo Que tensión Dos tiros libres El primero de dos falla ¿Por qué? Y convierte el segundo Puesto cuatro arriba Pero no 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 ¡Gracias! ¡Rebote ofensivo! ¡Entra! ¡Más gozo el rebote! ¡Ha salido un... ...donde no esperaba ¡Abre! ¡Abre! ¡Se va a jugar triple! ¡Se va a jugar triple! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y como que error defensivo! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Falta al... ...al pivot! ¡No! ¡Mejor no! ¡Aquí tenemos a Petrovic! ¡El balón le llega a Richardson! ¡La juega Mudia! ¡Le defiende Ginobili! ¡Tira desde lejos! ¡Mudia ahí! ¡Falla! ¡Seguro que se lo toman con más calma! ¡Sí! ¡Van a agotar la posesión mientras vayan por delante! ¡Viene el balón Parker! ¡Se encarga de él Mudia ahí! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Triple! ¡Triple! ¡Se la tienen que jugar al triple! ¡Todo el mundo de pie! ¡El público en pie! ¡Nos han pillado! ¡Puuh! ¡Nos han pillado! ¡Uffff! ¡Puuh! ¡Apárcar! apárcar! ¡Esperto, dónde no! ¡Vale! valen! Métela, por favor. Estoy tenso, estoy tenso, eh. El triple L tendría de perlas. Es lo que necesitan para lograr el empate antes de que se acabe el tiempo. Falla de tres. Se acabó. Chalder, desde el perímetro. En su mano estaba a forzar la cónora, pero se van con las manos vacías. Y al final es San Antonio. Partido emocionante, un partido entretenido. Ya supone una tremenda inyección de moral. Mucho mérito. 78-75. Algunos espectadores aplauden. Buen partido, sí, sí. Partido, como piensa que será, emocionante. Mira, un 15-15. ¡Uf! ¡Qué partidazo! Y ya está. Bueno, espero que les haya gustado. Espera. Espera un momento. Tú quédate ahí colgado. Que vamos a mirar los votos All Star. En interiores. No estoy. No estoy. ¿Por qué me han quitado el puesto? Ah, no. Aquí estoy. Conferencia Oeste. Juego Interior. Epic Win. Uff. Estamos ahí. Y hay que superar a Rudi Gay. Digno Vizky. No está difícil. Que es Durán. Como no. Mira, tenemos dos días de descanso. Contra Golem. Ese partido lo espero con ganas. Dat. Hay tiempo, ¿no? Sí, sí. Hay tiempo. Vamos. Para. Para ganar votos. Bueno. Espero que les haya gustado. Like, compare, share. Ese. Y hasta luego.